Santa la noche, hermosas las estrellas La noche cuando nació el Señor El mundo envuelto estuvo en sus querellas Hasta que Dios nos envió al Salvador Una esperanza Todo el mundo tiene La luz de un nuevo día Al fin brilló Hoy, ahora Orar a Cristo reverente Oh noche, oh noche divina Nació el Salvador Oh noche divina Nació el Salvador Nos enseñó a amarnos uno al otro Su ley nos dio Su evangelio de paz Él nos libró Y rompió las cadenas Y en su nombre cesó la opresión Las gracias damos Con alegre canto En oración Su nombre proclamamos Con gran fervor Los ángeles Los ángeles anuncia Oh noche divina Oh noche divina Nació el Salvador Oh noche divina Nació el Salvador Santa la noche Santa la noche Hermosas las estrellas La noche cuando nació El Señor Cristo el Señor Adorando eternamente Su gloria Y poder Por siempre Con gran mar Su gloria Y poder Por siempre Por siempre Proclamar Su gloria Su gloria Y poder Con gran mar Gracias.